Datos del reportero especializado en temas de seguridad, Carlos Jiménez, señalan que una menor de edad murió cuando otros menores jugaban con una pistola y, por error, mataron a una jovencita en Cuauhtémoc, Ciudad de México. La misma fuente señala que el responsable huyó en una moto y que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ya cuenta con un testigo. El incidente ocurrió en la calle Plomo de la colonia Valle Gómez. La segunda versión de los hechos sugiere un posible ataque directo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló en una tarjeta informativa que elementos de la corporación tomaron conocimiento de este suceso, en el que una menor perdió la vida por disparos de arma de fuego, posiblemente debido a una agresión directa en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Por medio de la frecuencia de radio, los uniformados fueron alertados sobre un reporte de detonaciones en la calle Plomo, esquina Compeñoles, en la colonia Valle Gómez. Al llegar, encontraron a una mujer con visibles manchas hemáticas en el cuerpo. Después de solicitar los servicios de emergencia, paramédicos trasladaron a la joven de 17 años a un hospital, en donde más tarde se confirmó su muerte a causa del impacto de arma de fuego en el tórax y otro en el mentón. Según los primeros reportes, los menores estaban en la vía pública cuando el conductor de la motocicleta se aproximó y realizó los disparos de manera directa antes de huir. Gracias. 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 Gracias.